Bueno, lo primero que tienen que aprender es que el pentagrama tiene 5 líneas 1, 2, 3, 4, 5 y se cuenta de abajo para arriba, o sea, primera línea, segunda línea, tercera línea, cuarta línea, quinta línea Y entre las líneas hay espacios, primer espacio, segundo espacio, tercer espacio, cuarto espacio Acá tengo imanes, esto es una pizarra magnética, acá tengo imanes con las imágenes de los cuerpos de la batería Agarré una imagen del bombo Y abajo del número 1, abajo del número 1, abajo acá, en el primer espacio Ahí se escribe el bombo, en el primer espacio del pentagrama, acuérdense que se cuenta de abajo para arriba Entonces, abajo del número 1, bombo En el número 2, agarro la imagen del hi-hat Entonces pongo, en el número 2, el hi-hat que se escribe, el hi-hat en el pentagrama se escribe Sobre la quinta línea, pero si lo pongo sobre la quinta línea, tapo el numerito Así que lo puse Superponiéndolo con la quinta línea, en realidad va arriba de la quinta línea Pero ahí se entiende que está en el número 2 En el numerito 3, voy a poner el tambor Acá está la imagen del tambor Es este de acá Y lo voy a poner en el número 3 En el tercer espacio Ahí es donde se escribe el tambor En el tercer espacio se escriben los tambores Y en el numerito 4, voy a poner otro hi-hat Hasta ahí, hasta ahí Hay que contar en 4 1, 2, 3, 4 Cuando dicen 1, le pegan al bombo Cuando dicen 2, le pegan al hi-hat Cuando dicen 3, le pegan al tambor Cuando dicen 4, le vuelven a pegar al hi-hat 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Hasta que no cuentan más Y les queda de memoria Oye oído Después hay 4 numeritos más El bombo Se escribe en el primer espacio Primer espacio Vamos a poner otro bombo En el número 2 vamos a poner otro bombo más Y acá Vamos a superponer golpes Vamos a poner el bombo Y simultáneamente le vamos a pegar al hi-hat En el número 3 Volvemos a poner un tambor En el tercer espacio Y en el número 4 Volvemos a poner un hi-hat Sobre la quinta línea Eso que escribí Mejor dicho Voy a tocar La segunda parte Y después lo toco entero Voy a tocar desde acá Hasta allá Si lo tocan entero Eso Es una clase Una clásica base para tocar funk Temas funk Como El que voy a tocar en un ratito Para que vean Como este ritmo Se aplica sobre una canción Esto Suena así Y se puede tocar En otras partes de la batería Lo que hago con la mano derecha Lo puedo tocar en otras partes de la batería Que lo voy a hacer ahora Sobre la canción Entonces Esto Es una base clásica Para tocar temas funk Con esa onda Que tiene el funk Esto queda Bastante copado Básico Bien básico Si mi asistente Le pone play A la canción De la canción No Sí, sí, sí Entonces No 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 ¡Gracias! ¡Gracias!